Hola a todos. Hoy les hablaré sobre una trilogía de videojuegos RPG de Dragon Ball Z que salieron para la NES, pero solo en Japón. Compuesto por Dragon Ball Z Kyousuu Saiyajin, Dragon Ball Z 2 Hekibami y Fresa Dragon Ball Z 3, Resenjins Ningen. También hay otro juego inspirado en el OVA del clan para erradicar a los Saiyans, pero no hablaré de él, ya que me parece un juego muy aburrido y no me lo he terminado hasta el día de hoy. Antes de comenzar, quería decirles que se suscriban al canal secundario, ya que ahí continuaré los gameplays de Pokémon o los del WWNOMERCY. Ya que los gameplays de Pokémon Esmeralda los tuve que borrar y resubir en ese canal, ya que estorbaban mucho a este. Bueno comencemos. Empecemos con Dragon Ball Z Kyousuu Saiyajin. Lanzado el 27 de octubre de 1990, pero solo para la Famicom. Este juego es un RPG donde usas cartas, ya sea para mover a tu personaje en el mapa, usarlas en combate, o también para entrenar y subir de nivel. Incluye dos modos de juego, uno es el modo historia, y el otro es un torneo de artes marciales, donde puedes crear un torneo de artes marciales, pero para hacerlo, al parecer hay que introducir unos códigos que te dan al final del juego. Los personajes jugables son Goku, Dikoro, Gohan, Krilin, Tenshinhan, Yamcha, Chaos, y Milk, esta última se desbloquea con un código secreto. Este juego abarca la saga Saiyajin, con la inclusión de personajes no canónicos como Garlic Jr., estos Saiyajins de un capítulo de relleno, y la princesa serpiente, que en este juego cura a los personajes, cambiando su actitud malvada vista en el anime. Primero empezaré hablando de la jugabilidad, que es un punto muy fuerte en este juego. Primero hablaré de los controles que tenemos, en el mapa pulsando Start podemos abrir el menú, donde podemos ver los estados de nuestros personajes, los objetos, como decoración o cambiar o mejorar las cartas que tenemos, y un botón de guardar, que esto último se agradece, porque es muy molesto escribir una puta contraseña para recuperar nuestra partida. Si empezamos una nueva partida, controlaremos a Goku y a Picoro quienes van a por Raditz, y debemos usar nuestras cartas para mover a los personajes en pantalla. Las cartas en este juego tienen unas dos esferas del dragón, una en la parte superior izquierda, y otra en la parte inferior derecha. Más adelante les explicaré sobre estos símbolos kanjis. La esfera del dragón que está en la parte superior izquierda, tiene máximo 8 puntos, o estrellas, o lo que sea. Puedes escoger cualquiera, depende cual carta con cualquier número que escojas, ya sea 1 con 4 o 7, esos serán los números de los pasos que el personaje va a hacer en pantalla XD. Puedes entrar a varias casas, para hablar con algún personaje, o puedes ir al templo de Karim para recuperar vida, y esto último es bueno, ya que puedes estar recuperándote y luego farmear experiencia. También puedes ir a estas cosas, para jugar algún minijuego para poder ganar ítems o ganar experiencia. Muy bien hablaré de los combates. Mientras vayas avanzando, puedes encontrarte con varios enemigos, que son los Saibaman, o los guardias de Garlick Jr. Si mantienes a Goku y a Picoro unidos, los dos pueden luchar juntos, pero si no los tienes, entonces tendrás que pelear con un personaje, lo que puede ser muy difícil, porque puede tocarte a veces muchos enemigos, que te quitan 10 de vida, o más si usan algún ataque especial. Tenemos un sistema de combate parecido al de Pokémon, tú decides a quien atacar, y también puedes usar objetos, pero no pierdes un turno como en Pokémon. Debes escoger una carta para cada personaje, si escoges uno que tenga el mismo Kargi de un personaje, por ejemplo este, que es el mismo de Goku, tu ataque será más fuerte. Si escoges uno que tiene este Kargi para cualquier personaje, podrás usar tus ataques especiales, pero eso sí, gastarás energía, o ki, por lo que tendrás que recuperarte en el templo de Karin, o usar la carta de Mr. Popo para recuperar ki. Los enemigos puede que te hagan la vida imposible, pero puedes huir del combate, así como los enemigos lo pueden hacer, si es que le tienen miedo al poder de los protagonistas. Hablaré de las bolas naranjas que tienen las cartas. Esta es de tu ataque, y esta otra es de defensa, por lo que si escoges una que tenga una cifra mayor o menor, ese será el poder de tu ataque o defensa. Por lo que si estás en una batalla con un jefe, ni se te ocurra agarrar una que tenga una estrella y un bigote, porque de lo contrario te dan una tunda de la que nunca olvidarás XD. Si quieres mejorar esta carta, necesitas la de Ema, Yagosama, Yurana y Baba, para mejorar su ataque o defensa, pero solo se los recomiendo hacerlo con una carta especial, ya que con eso pueden usar el ataque máximo de los personajes. Como la Genkidama, o el... Digo el Macanco Sapo. También si tienes muy malas cartas, usa la carta de Ulon para cambiarlas todas por unas nuevas, ya que el juego te exige usarlas todas, menos mal esto se corrigió en posteriores entregas RPG de Ranes. Ahora hablaré de los jefes. El primero es Raditz, el cual como se imaginarán, es muy fuerte, ya que con solo atacarte una vez, acabarás en la B nacional. La única forma de derrotarlo, sería con las cartas anteriormente mencionadas, anular un turno con el abuelo Gohan, atacarlo con muchos ataques especiales, y finalmente con la carta de Kaiosama, que creo que aumenta tu ataque. De hecho algo curioso es que aquí no pasa nada, si te matan a un personaje, ya que antes si se te moría Picoro o Goku, ya era Gaimover. Encima que hay que estar entrenando mucho a los personajes, para que alcance los 1000 de poder de pelea, y los minijuegos de entrenar a un personaje, no sirven. Ya que te dan muy poca experiencia, a diferencia de la experiencia que recibes al ganar un combate, encima que esos minijuegos, son muy difíciles de entender, ya que tratan que el CPU te da una carta, y tu tienes que escoger una que tenga una cifra mayor a la de la carta, o escoger una parecida. Yo los jugaba usando el Safe State, ya que no les entendía muy bien, porque estaba jugando el juego en japonés XD. Los demás jefes son los guardias de Garlick Jr., Garlick Jr. en sus dos formas, los Saibaman verdes, los que son enemigos son clones, juntos con los guardias de Lajo, Nappa, y finalmente Vegeta. Ahora hablaré de la música. La música de este juego está decente, hay buenos temas de música que me gustaron, como el del mapa del primer mundo, el del camino de la serpiente, y la música contra Raditz y Nappa. Sin embargo también hubo algunos que para mi estuvieron más o menos, como los temas de batalla, la de los minijuegos. Pero luego te enteras que este juego, tiene uno de los peores soundtracks de videojuegos que he escuchado, y es este. ¡Suscríbete al canal! es que es que es horrible es que es que es espantoso que putas mierdas de de dios también en los combates el sonido de la música falla cuando usas un ataque especial que tenga un efecto de sonido fuerte como el kayoken de goku bueno y por último hablaré de la duración de este juego pienso que este juego tiene una duración decente y con la historia saiyan completa más los agregados de la película de devuelveme amigo han aunque me hubiera gustado que agregaran a la película del doctor wijo y al mismo como jefe en el juego para que el juego sea más largo pero no pasa nada como ya dije tiene la saga saiyan completa no como los siguientes dos juegos dejaron incompletas las historias como la saga de freezer y la saga de cel bueno ahora terminemos de hablar de este juego y pasemos al siguiente que por cierto les dejaré la lista de reproducción de la música de este juego en la descripción ahora hablamos del juego de la saga de freezer dragon ball z 2 hekigami fresa fue lanzado el 10 de agosto de 1991 este juego es la secuela del anterior juego y está basado en la saga de freezer además es el único de los tres en no incluir algún suceso de alguna película de dragon ball z como la película de turles olores look bueno hablemos sobre cómo se juega las mecánicas de este juego son las mismas vistas en el anterior juego pero con algunos cambios por ejemplo que al llegar al planeta namekusein podemos volar por el mapa aumentando la velocidad de nuestro personaje en pantalla por ejemplo si agarras una carta con una estrella puedes dar cinco pasos y esto es bueno ya que puedes llegar más rápido a tu destino o huir de un enemigo xd en el combate se agregó el sistema automático que es que los protas eligen sus propias cartas esto no afecta a las cartas que tengas esto es bueno ya que te puede servir si es que tienes malas cartas o dejaste con poca salud a un enemigo y también te ahorras en no gastar alguna carta que te sirva como una especial sin embargo en la pantalla habrán otros enemigos que se moverán en el mapa y cada vez que tu personaje o el enemigo se dejen de mover aparecerá un minijuego donde te dicen la carta que debas escoger cuando estás en el espacio este minijuego es sencillo ya que te puede salir la carta de ema yago sama que te convierte una carta en doble zeta bulma que recupera la vida de los personajes ulon que hace lo mismo que en el anterior juego y otras cartas que puedes tener en este juego como el todopoderoso por un ga que te cumple tres deseos o un rastreador que lo puedes usar para medir el poder de los enemigos y saber su hp y la carta que va a usar también lo puedes usar en este minijuego ya que te advierte de las cartas de freezer pero no se los recomiendo hacerlo ya que desperdicias uno en este minijuego sólo usen los y están jugando en emulador y usen el safe state la carta de vegeta que te manda un asteroide que está a punto de chocar con la nave el maestro rossi donde entras a un minijuego a entrenar y subir de nivel una carta muy rota la verdad ya que puedes subir tantos niveles que puedas y por último el más importante freezer cuando te salga esta carta entrarás a combate con sus soldados cuando estás en la mega dificultad aumenta ya que en el minijuego hay muchas cartas de freezer y las cartas cambian y sólo se mantiene la de hurón las nuevas cartas son la blanc card que no hace nada el abuelo gohan que evita que los enemigos en pantalla se muevan así no estarán molestando que hubo que convierte una carta tuya en la carta maldita capitán jinyu que te quita uno de tus objetos guldo que hace lo mismo que el abuelo gohan pero en contra tuya y burter que no me acuerdo que hacía xd los personajes de este juego son goku y coro gohan krillin yamcha tenshinhan chaos y tres nuevos personajes mail y vegeta y soldado namekiano sin embargo estos últimos no puedes usarlos en combate ya que ellos escogen sus propias cartas algo que me llamó la atención de este juego era que se podía jugar con yamcha tenshinhan y chaos a pesar de que todos sabemos que en manga y anime ellos mueren pero aquí siguen vivos haciendo que el objetivo de los guerreros zeta sea sólo revivir a picoro que en este juego no está vivo lo cual es raro ya que en el anterior juego él seguía con vida y podía pelear contra vegeta también quitaron a mil como personaje jugable y dende también es un personaje controlable pero sólo en la parte donde huye de freezer ahora hablaré del modo historia y de los jefes los jefes de este juego son vegeta yu dododria sarbon las fuerzas especiales geniu y freezer los jefes de este juego son más difíciles que los del anterior juego ya que abusan del ataque especial explosión que daña a todos los guerreros zeta y quita una buena cantidad de vida en el anterior juego los jefes eran fáciles menos raditz ya que podías paralizarlos por dos turnos con el taiyoken o la bomba sónica que hace chaos pero en este juego ahora paralizas al oponente por un solo turno encima a goku le quitaron el taiyoken y se lo pusieron a krillin el modo historia está ok pero hay varios problemas en este que después se los diré el juego empieza en el espacio en la nave de bulma y debemos movernos con las cartas y llegar hasta el planeta namekusein puedes tomar un atajo para llegar más rápido si es que hablas con un guerrero que se encuentra en una nave luego cuando llegamos debemos ir a la aldea antes que vegeta o q llegaran de lo contrario si ellos llegan asesinarán a los aldeanos de hecho cuando una de estas dos cosas pasan o derrotas a q o te topas con vegeta no pasará nada la historia continua como si nada hubiera pasado lo siguiente es que debemos entrenar a goku y a picoro luego ir con krillin al hogar del gran patriarca luego vegeta se une a nuestro equipo y debemos enfrentar a kiw sarbono dododria aunque esto último ya es depende de ustedes ya que si derrotaste a todos ellos antes directamente pasaremos al combate contra las fuerzas especiales jimmy goku mientras tanto en el espacio puede ir a un planeta desconocido que se dice que bardock y sus amigos conquistaron y debemos salvarlo de la conquista de los soldados de freezer goku llega al planeta donde te dan la opción de pelear con cada miembro de las fuerzas o enfrentarte a todos juntos eso ya es depende de ustedes les recomiendo que con goku acaben rápido con el capitán jimmy o si no él absorberá el cuerpo de goku y luego pasamos con freezer primero usaremos a nail para distraerlo mientras dende llega a por los demás luego nos enfrentaremos con todos a freezer que en su primera forma es invencible lo raro es que podemos usar a goku contra freezer en todas sus formas y nosotros sabemos qué pasó realmente en la serie el combate con freezer primera forma es interrumpido por goku quien les dice a sus amigos que huyan a su nave a entrenar bajo gravedad les recomiendo que suban al nivel máximo a goku y coro y vegeta sobre todo con goku ya que es para que sus ataques especiales como la genkidama sean más fuertes ya que la genkidama es la debilidad de freezer última forma ahora hablaré de los problemas del modo historia en primera es que es algo corta ya que no metieron más jefes como turles o slug sobre todo slug que pudo haber quedado bien su aparición en el juego por ejemplo que él también busca las esferas de dragón para volverse inmortal eso hubiera pasado antes de enfrentar a freezer lo peor del modo historia es el final ya que el juego termina con goku lanzando la genkidama a freezer y no ocurre nada del super saiyan contra freezer dejando incompleta la historia ya que en el juego que mencionaban del super saiyan pero eso no ocurre en este juego y para acabar con este juego hablaré del soundtrack la música del juego me gustó más que el del takataka saiyan me gustó la música de los minijuegos y el tema de combate pero este juego tiene un soundtrack mucho peor que el de la batalla final del anterior juego y es éste sinceramente un desastre y otra cosa negativa del soundtrack es que solo hay dos temas de batalla uno es el que ya les mostré y el otro es éste 5 ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esto termino con este juego, y pasemos al último. El de la saga de Cell. El de la saga de Cell. Hasta la aparición de Cell. El de la saga de Cell. También quitaron los objetos, quedando solo unas semillas en su, que la consigues en un puto minijuego donde machacas el botón A, para que crezca la planta de las semillas. Y la medicina para el corazón de Goku. No hablaré mucho sobre las nuevas cartas, ya que no sé cómo se usan del todo bien, ya que si en pantalla escoges cualquiera, menos la que tiene un corazón, te puede tocar algún personaje que te puede ayudar o joderte, como Ulón que clona una carta, o Freezer que te quita puntos de salud a tus personajes. O te puede tocar algún minijuego, como uno donde le cuentas un chiste a Kaiosama, otro que es parecido al de entrenar con el maestro Rossi en el anterior juego, pero de protagonista a Milk, y uno donde persigues a Mr. Popo con la ayuda de la cruceta. Ahora hablaré del combate. El sistema de combate fue cambiado, teniendo animaciones de combate más rápidas, y animaciones en los ataques especiales, que no me gustan tanto, ya que son imágenes estáticas con mínimo movimiento, pero bueno no pasa nada. Aquí podemos usar solo 3 personajes, que si se te muere uno, no lo puedes revivir, sino que después de completar algún capítulo. Al tener solo 3 personajes solo puedes usar 3 cartas, y las cartas especiales no están en este juego, por lo que para hacer un ataque especial, debes emparejar una carta con el mismo símbolo Kanji de un personaje. Cada personaje tiene pocos ataques especiales, y no puedes hacer tu mejor ataque especial, si no recargas Ki, que es lo nuevo en este juego XD. También puedes cambiar de personaje, si es que aún no lo tienes en la B nacional. Algo curioso, es que hay veces en la que aparece un personaje, que no seleccionaste, a hacer su mejor ataque, como Tenshinhan que se divide en 4, y ataca a todos, Yamcha el Sokidan, Gohan el Masenko, Krilin que lanza unas ráfagas de Ki a todos, y Chaos que paraliza a todos, y debes tener suerte que él aparezca, así los enemigos no atacan. Los demás personajes como Goku, Vegeta, Tikoro y Trunks no se que rayos hacen pero bueno. Otra cosa sería los enemigos, que su máximo de HP es 999 y tantos los enemigos, como tus personajes, se pueden devolver las ráfagas en este juego, y si esto pasa pues tienes suerte XD. Quitaron el poder de pelea de los personajes, así que solo tendrás que subir de nivel, para aumentar tu salud y tu fuerza. También en este juego agregaron un segundo sistema de combate, que se produce cuando el poder de pelea de tus personajes es muy alto al de los enemigos, y estos se pondrán a pelear en pantalla, y solo puedes escoger 3 cartas una sola vez. Y aquí ganas experiencia y pierdes poca salud, pero esto último no siempre pasa, ya que hubo una vez que casi me matan a Picoro, y eso que estaba a máxima vida. También en este juego, por primera vez, te puedes transformar en Super Saiyan. Lo puedes hacer en medio del combate, pero solo lo puedes hacer con Goku, ya que Vegeta y Trunks no se pueden utilizar en combate, ya que ellos escogen sus propias cartas, y Vegeta se puede transformar solo. Pero Vegeta solo es controlable en el capítulo 3, y capítulo 5, y él se transforma en la batalla con Kuler. Y Trunks está en Super Saiyan todo el tiempo. Ahora hablaré del modo historia. El juego se divide en 10 capítulos, que por cierto en los anteriores juegos no menciona los capítulos, ya que uno tiene un modo historia aburrido, que ni tengo ganas de explicar que trata cada capítulo, y en el otro te saltas uno, si derrotas a los 3 primeros soldados de Freezer cuando aparecen por primera vez. Primero en el juego empezamos con una especie de prólogo, donde te cuentan que pasó después de la Genkidama hacia Freezer, donde Goku se transforma en Super Saiyan, y esto me parece estúpido, ya que desde cuando te muestran una conclusión de un juego en otro, sabiendo que el primero lo pudo haber hecho, me recuerda a lo que hizo la serie de Titans con el villano Traigón XD. Luego pasamos con Freezer, que de dos golpes lo mandas a la cheat, y luego el planeta Namekusein explota, dejándonos con la intriga de que si Goku murió o no. En el siguiente debemos recuperar una esfera del dragón de Namekusein, que fue robada por un soldado de Kuler, y encima podemos usar a Krilin, lo cual es muy XD, como carajo Goku se pudo transformar si Krilin no murió. En el siguiente, Vegeta está en la nieve, pero luego se caga porque un soldado de Kuler no le invitó Doritos, así que va a matarlo, sinceramente buena introducción al personaje, y por primera vez lo controlamos sin cheats, pero al final todo se va a la mierda, porque cuando se une a los demás, ya no se lo puede usar en combate. Luego todos invocan a Porunga para revivir a Goku, pero les dice lo que ya sabemos, luego llega a Freezer, donde nos enfrentamos a él, pero el cabrón esquiva todos los ataques y te mata a todos de un golpe, hasta que llega Trunks y bla 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 bla. Luego en los siguientes capítulos nos enfrentamos a dos soldados de Kuler, uno con Vegeta, y el otro con Krilin, Yamcha, Tenshinhan y Chaos. Luego entrenamos con Goku, Tikoro y Vegeta, y luego llega a Kuler, donde nos enfrentamos a él en una batalla épica XD. Luego ocurre los sucesos de la aparición de los androides, y termina con la aparición de Cell, lo cual dejaron inconclusa la historia otra vez, ya que en este juego vale pito entrenar y subir de nivel, si con suerte te cargas a todos los jefes fácilmente. Se hubieran esperado mejor al Super Nintendo para hacer otro juego RPG basado en la saga de Cell, junto con los personajes de la película de Kuler, pero prefirieron hacer un remake de los dos primeros juegos juntos en la consola de 16 bits. Los jefes de este juego son, Freezer, Mecha Freezer, estas tres basuras, Kuler, Android 19, Android 17 y 18, Android 16, este último no es necesario acabar con él, pero si tienes a Goku en tu equipo en esta parte, el solo y Goku se van a enfrentar, y Cell primera forma. Todos ellos menos Freezer y Cell, son muy difíciles, ya que te matan de un puto golpe, o ataque especial, no importa el nivel en que estés. El que me parece el más difícil es Nice, ya que te enfrentas con él solo con Vegeta, y este hijo de puta, tiene harta resistencia y quita mucha vida. Y para acabar, hablaré del soundtrack. De los tres juegos, este es el que mejor soundtrack tiene, ninguna música me pareció mala, salvo la de la cinemática de Porunga, pero no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. No, no pasa nada, aquí les pongo las músicas que me gustaron mucho. TEMENDA OBRA MAESTRA Bueno amigos, esto ha sido todo. La conclusión que doy es que son juegos aceptables para una consola como la NES, y sirven para pasar el rato, también incluso pueden ser vicios de juegos, si eres fanático de los RPG. Sobre las ventas que tuvieron estos juegos, no encontré información, queda dudas saber si fueron un éxito en Japón. No hablaré de los otros juegos de Dragon Ball de la consola, ya que no los probé, el que está interesante sería el Dragon Ball Z Gekito Utenkaichi Budokai, ya que este usa un lector de tarjetas para escanear a un personaje, y poder pelear en combate XD, perfecto para coleccionar. Antes de irme, quiero decirles que tengo una cuenta de Instagram, que la cree porque pensé que el puto Elon Musk destruiría Twitter, y tengo un nuevo servidor de Discord, que está en comienzo, así que no quiero quejas de que le falta algo, y ya es motivo de no unirse, también estaré subiendo la serie de batallas de Pokémon Rojo Fuego en el canal secundario. Posiblemente, los siguientes vídeos que suba, sería un vídeo de predicciones de Survivor Series 2022 War Games, un vídeo de las peores cagadas de la WWE en este año, y un nuevo gameplay de WWE No Mercy. Nos vemos en la próxima, chao carajo, y Argentina será campeón en el mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!